Y ya comenzamos a previar la muestra anual de patín, pero si bien ya hay un video en las redes, en Atleuna, Pasión TV todavía, no vamos a hablar en esta nota del festival anual de patín. Si con el profe Guille Marconi vamos a hablar del balance del año competitivo del patín en el rojo y blanco. Guille, ¿qué balance se hace ya promediando el mes de octubre? Bueno, este año fue un año muy importante para las chicas, porque tuvieron la posibilidad de tomar clases con una técnica de la selección, que es Janina Luján, una técnica que hace por lo menos 8 mundiales ininterrumpidos, que lleva deportistas a los mundiales, a las copas europeas, así que para ellas es un estímulo muy grande apostar a eso, a que ellas conozcan otra cosa, y bueno, que sigan trabajando también con otro entrenador de otro nivel, lo que ya vienen aprendiendo. El año pasado la idea fue volver a colocar el patín del club atlético durante años, fue un referente en la región, en competencia. Para este 2019, ¿por dónde pasó el objetivo? Bueno, este año la verdad que apostamos muchísimo a lo que es nuestro espectáculo de fin de año, apostamos a un show diferente, bueno, para toda la familia también, poder por ahí traer otras sorpresas este año, seguir aportando desde ese lado, y seguir sumando clubes que por ahí ya se están invitando también para venir, porque les gustó ya el año pasado. ¿Cuál es la temática? Uno la sabe, obviamente, el eslogan de este año. Bueno, este año la verdad que es un paralelo para grandes y chicos, por ahí la etapa que están viviendo los más y los más chicos, y también un poco hacer resonar un poco en los más grandes esta etapa de recuperar el niño interior que todos tenemos y vamos creciendo por fuera. Así que es una temática emotiva y para grandes y chicos. Esto de hacerlo en noviembre, promediando dicho mes, ¿le da el ok de que sea uno de los primeros festivales anuales de la región? Sí, sí, somos uno, no te diría de los primeros, pero en el medio, y por ahí nos da la oportunidad de que los otros clubes cumplan con la visita y nosotros poder devolverla un poco más adelante. Guille, ¿cuáles son los clubes invitados en este año? Bueno, este año traemos Atlético de Casas, Alma Fuerte de las Rosas, Salto Grande, Unión de Totoras, Esportivo Rivadavia de acá de San Genaro y Atlético Díaz. Y Centeno, y Centeno también. ¿Varios clubes? Sí, varios, varios que hay buena relación entre las profes, así que un gusto invitarlos. Guille, hablame un poquito del invitado mundialista, otro invitado en este año 2019, comparado a que se dio uno el año pasado. Bueno, este año traemos a alguien mucho más chico, una promesa argentina, hoy está dentro de los 5 o 6 mejores patinadores a nivel mundial, y lo que es más importante, una de las promesas, o sea que es un patinador que hoy lo vemos que viene acá y ojalá lo podamos traer más adelante también, cuando explote su carrera. Participó últimamente del campeonato del mundo, tiene 17 años, Donato Mastroianni de Armstrong, y como te digo, es una promesa y es un diamante del patín elogiado en todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu año competitivo? ¿Has estado en el mundial en España? Sí, yo ya hace dos meses que terminé mi año de competencias, campeonato del mundo este año en España, terminé en el top 10 del mundo, séptimo este año, con ganas de un poco más, me quedé la verdad, pero bueno, el campeonato del mundo es así, el nivel es bastante cerrado. Siempre es un referente y lo hablamos, el señor Pablo Rodríguez, me decías que están viajando una vez al mes a la provincia de San Luis, ¿es así o van girando por distintas partes del país? Sí, tengo el privilegio de trabajar con Pablo también, de poder compartir trabajo este año en un proyecto que encaramos en San Luis, el cual él me invitó, confió en mí, así que más que agradecido con él, y sí, nos hacemos por ahí una escapadita a San Luis con la federación a trabajar, así que bueno, muy contento también por eso. ¿Él sigue teniendo el mismo cargo técnico dentro de la Confederación Argentina de Patín? Sí, es el coordinador de la selección argentina y de todas las selecciones que participan a nivel mundial, así que es muy importante también poder tenerlo acá cerca del club y que siempre esté en contacto. A ver, digo, 17 de noviembre, domingo, ¿se dará una vueltita? ¿Veremos a Pablo Rodríguez, aunque sea de espectador? La verdad que lo vamos a invitar y ojalá tengamos el lujo de tenerlo, sí. Guille, ¿ha sido un año difícil en lo económico por el tema viajar a torneos, a eventos, acomodar las agendas? Sí, fue un año difícil en general, pero la disciplina se mantuvo muy bien, la verdad que estoy muy contento, veo un grupo de padres que trabajan muy unido y la verdad que quieren un festival, redoblarlo del año pasado, así que esa tranquilidad por otro lado. También el club estuvo muy presente todo el año, muy presente en los detalles, en pendiente también cómo marchaba la disciplina en lo económico, y no nos podemos quejar, la verdad que las ventas que se hicieron fueron excelentes, superaron lo que se planteó, así que muy contento también. Hemos hablado, me acuerdo, un viernes de lluvia con Justine, acá estaba obviamente entrenando, digo, ¿la pudiste mantener este año que se trataba de adaptar a su nueva vida de estudiante universitaria en Rosario? ¿Cuán importante es para el cuerpo técnico y ojalá se replique si tú sigues pensando en el año que viene? Sí, con Justine la verdad que es un equipo muy lindo, lo hacemos siempre en contacto, tratando de ir intercambiando cosas que vemos en la clase de nuestras alumnas, y bueno, obviamente apostando también el año que viene a estar juntos y poder empezar a compartir trabajo en competencia, presentar nenas, tanto ellas como yo, en un solo equipo, así que apostar también el año que viene. ¿Habrá un momento, Guille, Justina, Justina, Guille el 17 de noviembre? Va a haber momento, va a haber momento de los profes también, sí, sí, sí. Guille, mediados de noviembre es el festival anual, continúa hasta diciembre la disciplina, ya estás pensando, más allá de lo económico, en el 2020, ver de empezar más temprano, de hablar con las patinadoras federadas, ¿ya estás armando un poco tu idea? Bueno, sí, el festival va a ser el cierre de lo que es el año en objetivo, por ahí técnico y grupal de cada uno, la disciplina se va a mantener hasta diciembre, y obviamente ya después asentarnos con la subcomisión, plantear otros objetivos, continuar con los que traemos bien, y sí, empezar una pretemporada bien pesadita a principio de año, sí. Y seguimos, obviamente, recuperando la magia, el color, el brillo, lo que han sido los festivales de patín, que vos seguramente has participado años atrás, renovamos la invitación para toda la gente para este día 17 de noviembre. Sí, el 17 de noviembre, esperamos a todos, un domingo, toda la familia. Fin de largo. Fin de largo, a partir de las 21 horas, bueno, ya están las anticipadas a la venta, así que, bueno, que vengan a apoyar a los deportistas del pueblo, y bueno, a ver un espectáculo también.